La lindura mayor se fue a visitar a su papito y a su mamita donde ella creció en la casa de Mazatlán y fue con su bebé para que toda su familia lo conozca recién Juanito. Empecemos, se estaba listando junto a Kimita y Kimita le entrega esa muñequita de Sirenita. Ella mostró su off-tip para irse a la casa de su mamá y aquí estaba en el avión donde al costado lo acompañaba su esposo Yairi que se encargaba de cuidar a Kima mientras ella cuidaba a Juanito mientras que Juanito felizmente estaba tranquilito y no se ponía a llorar. Y Kimita cayó seca y dormido de tanto jugar en los brazos de su papito y ahí estaba mostrando que estaba en las nubes llegando a su casa y aquí llegó con su familia y lo primero que hizo fue saludar a todos y jugar con su hija ya que recordamos que Kimita tiene muchas energías que se puso a saltar y Kim le tenía que seguir a corriente y saltar con ella y la señora que ven ahí es la mamá de la lindura mayor que cargaba a los dos por cierto pero Kimberly también le ayudó y también se puso a cuidar a su hija la mayor Kimita y Kimita ustedes saben que a ella siempre le gusta la cámara y siempre quiere salir cuando su papá o su mamá graban video ahí se encontraba la tía que es la mamá de Cece Loaiza y su mamá que es al costado y Cece ahí también la acompañó en el viaje y se encontraba echada ahí en el cielo pero está bien, después de cuanto a viaje también cansa y ahí estaba Kimberly como siempre poniéndole filtros chistosos a su familia para que se rían un poco y su tía se quedaba como que qué onda, qué le pasó a mi cara dio mucha risa pero en fin todo es broma y aquí Kimita extrañó tanto a su tía que le comenzó a dar besos y abrazos ya que recordemos que estuvo un tiempo alejado por la pandemia y aquí está, este señor es el papá de la lindura mayor que está feliz de tener a su nieto en casa que abuelo no le gustaría tener a su nieto en casa y estaba ahí jugando con ese patinador, creo que se le llama y encima llevando a Kimita después se puso a cargar a Juanito, claro y Lorita está muy feliz y aquí Kimita como siempre la chica llena de energía corriendo por toda la casa ya que el perrito lo correteaba daba mucha risa y mucha ternura dos cositas pequeñas jugando inocentemente era un amor verlo jugar juntos claro, a Kimita le gustan mucho los perritos recordemos que tiene un perrito en casa llamado Jusquito y claro, al ver otro perrito es que no quiere jugar con él el perrito también tenía muchas energías, ¿eh? porque quería jugar con Kimita todo el día lo bueno es que no era agresivo era tierno y súper cariñoso al parecer era un bebito porque se vio muy chiquitito o se era de raza pequeña pueden creer que después de tantas vueltas que dio ni se mareó, ni bobitó, ni nada porque dio tantas vueltas que hasta ya perdí la cuenta y nada y aquí ella estaba feliz unos 50 años más atrás donde ella creció y aquí JV como siempre ansioso por anunciarse su audífono también se encontraba en el Mercado Libre ahora es más fácil hablar de cualquier mundo lo puede tener o pedir porque ya se encuentra en el Mercado Libre y Mercado Libre creo que está disponible en casi la mayoría de los países y aquí están grabando un video con Alejandro Flores uno de los integrantes del Team Phoenix aquí no sabían en qué canal poner y estaban buscando pero se pusieron a ver el partido que ese día en México rebutó y claro, ansiosos porque todos los hombres se gustan ver los partidos como son ansiosos y aquí se encontraba con Simaria claro, la artista con la que grabó aquí su amigo Gote mostrando su músculo el resultado que va haciendo el gimnasio y también lo acompañaba Juancito ahí el chico que la locura siempre lo persigue dio mucha risa y aquí Censitar comiendo su rico ceviche ya que el plato preferido de Censitar de Censitar y aquí Censitar y parece enamorado porque se aceleraste mis latidos es que me gusta todo de ti Katia pues te estimas en todo aquello que haga decir tu corazón es importante uy pues tendrá para una indirecta y aquí la perfecta Katia estaba lista para ir a comer junto a su amiga y todos sus amigos más ya que fueron a comer y de paso ya en el partido en el restaurante y ahí le acompañaba la lindísima Eli Blancarte ahí estaban todos estaba el esposo de Eli Blancarte que la plantaza Katia y ahí estaba Francisco también el integrante de Jukilov y el productor es de Juan con el que se dedica a hacer música de Space Music ahí estaban comiendo una rica hamburguesa grandaza decimos que tenían un palito pinchado para que no se saliera y Franzata como siempre haciendo divertidos gestos y Katia saboreando la papa y ahí puso un pensamiento es que siempre serás tú ¿cómo es eso? y bueno si no ven si ven bien ustedes la cara de Katia como quedando un poco enamorada no lo sé pero su cara lo dice todo como que se siente muy suspirando entre las nubes ¿qué será? ¿será el amor? ¿o qué será? se lo dejo a imaginación de ustedes ya veis miren los palitos de Katia y sus boquitos brillan ahí como que feliz ahí se puso un filtro de extremadamente gordo cuando llegas a México y comes muchos macos y ahí claro le indicó un lindo mensaje de descanso a todos sus fans Francisco también compartió unas historias donde yo le vengo a contar que se encontraba y ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salud.